Desde hace varios días la Policía Nacional en el Departamento de Arauca activó el Plan Democracia. Se realizan operativos en los siete municipios del Departamento de Arauca para garantizar la seguridad. También invitó a la comunidad para que denuncien cualquier acto sospechoso. Desde hace varios días la Policía en el Departamento de Arauca activó el Plan Democracia con el fin de garantizar la seguridad de las elecciones a la Presidencia de la República este fin de semana. También utilizarán drones para vigilar algunos municipios. Bueno, la Fuerza Pública y toda la institucionalidad en este momento estamos ya en un 100% precisamente en el antes para el día de domingo. Todo el personal de la Policía Nacional está desplegado en todos los municipios. En este momento estamos haciendo labores preventivas de seguridad ciudadana en todos los cascos urbanos. Ejerciendo control en los establecimientos, haciendo filtros para controlar los vehículos y haciendo toda la labor de prevención de hurtos, de delitos, de impacto, tanto el hurto a personas como el hurto a residencias en este momento. Ya hicimos reconocimientos de los puestos. Se están haciendo pues ya todas las coordinaciones todas las coordinaciones para ese día. Y sobre todo le estamos apuntando mucho y ya es un lineamiento de nuestro señor director general y del señor ministro de la Defensa apuntarle al después de la finalización de nuestras elecciones. Estamos totalmente preparados, organizados, orientados. Vamos a tener a nuestras redacciones motorizadas con unos protectores acá también. Tenemos toda la gente también enfocada a trabajar en cualquier cosa que pueda pasar. Esperamos que la gente se comporte. Va a ser un día democrático, un día excelente para Colombia de democracia total. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que los municipios de Saravena y Arauca se estarán vigilando con drones. Sí, es importante mencionar ahorita en Saravena tenemos uno que quedó la primera vuelta y hoy precisamente también nos llegó un grupo especial de comandos para hacer algunas intervenciones que toque hacer. Ese hicimos una intervención en el recreo con estos comandos y cualquier intervención rural que tengamos que hacer con ellos, uno jungla, nos llegó para reforzar el dispositivo que tenemos y también me llegó un dron precisamente que voy a empezar a trabajar esta noche con su visión nocturna para hacer patrullajes en Monserrate y en diferentes sitios semi-rurales acá del municipio para ejercer el control de la seguridad acá en territorio. Y el día de las elecciones por favor invitamos que la gente también denuncie y nos llame para sacar toda la capacidad tecnológica y la gente que tenemos en este momento. El alto oficial aseguró que la Fiscalía General de la Nación asignó a algunos fiscales para atender cualquier tipo de delito que se presente sobre la jornada electoral. Van a haber fiscales destacados para todos los tipos de delitos, para delitos de toda esa parte de daño bien ajeno, toda esa parte de atropello contra la autoridad. Bueno, vamos a tener un equipo especial de fiscales precisamente ordenado por nuestro Fiscal General de la Nación para apoyar a la policía y vamos a tener unos grupos de policía judicial para unos delitos específicos después de los hechos, que eso es lo que nos estamos enfocando mucho, porque el primer ejercicio, el antes, el durante, ya está establecido, lo tenemos sincronizado, hicimos unos ajustes, unas listas de chequeo y revisamos que todo esté sobre la normalidad y sobre todo que estemos totalmente asegurados jurídicamente para hacer nuestro trabajo el día de las elecciones. También los hombres de la Policía Nacional durante el domingo estarán en máxima alerta sobre cualquier situación que se pueda presentar. La primera directiva es atender la democracia el día de domingo, yo creo que es lo más importante. El segundo punto es estar preparados, precisamente como le mencionaba, a cualquier situación que se pueda presentar de desorden, de, bueno, todo lo que pueda pasar, que nos estén acabando las ciudades, vamos a estar pendientes, estamos preparados, tuvimos reentrenamiento, tuvimos capacitaciones en derechos humanos, estamos tomando todas las medidas necesarias y toda la Policía Nacional y el Departamento de Araca está apuntándole a que después de las elecciones la gente pueda estar tranquila, la gente de bien pueda estar tranquila, después de estas elecciones esperando los resultados de ese día democrático y que nos toca a nosotros garantizar ese día, estamos preparados totalmente. Según el estudio realizado por parte de las autoridades, no fue necesario traer el ESMAD al Departamento de Arauca. En este momento tenemos algunos planes, no tenemos ahorita ESMAD en este momento, precisamente por el riesgo, por la evaluación de riesgo que hicimos nosotros, pero sí hay unas unidades de apoyo precisamente con aviones de la Policía y grupos cercanos para apoyarnos en cualquier situación, en cualquier contexto que tengamos, va a haber un apoyo licoportado, también toda la coordinación con la Fuerza Pública, yo creo que el Ejército es una base y soporte para nosotros y sobre todo acá en Arauca, tenemos muy buena comunicación con ellos y precisamente en este momento estamos avanzando en algunas reuniones y también con la registraduría ya verificando todo para el excelente día, el día domingo. Los operativos por parte de la Policía Nacional se mantienen durante todo el Plan Democracia durante este fin de semana.